hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todos a ganar día de otra vez en internet, en la mejor página del podcast que han seguido referidos y ganar día de otra vez en internet es derrotada crisis sin duda mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué es la mejor país cómo trabajarla, cómo registrarnos, cómo activar nuestra cuenta etcétera etcétera y muchísimas cosas más os consejo que lo veáis y también aquí en derrotada crisis en afiliado en esta parte un botón que pone vídeo ayuda podemos pinchar ver cómo registrar nuestra cuenta, cómo empezar a poner un link, cómo empezar a trabajarla muchísimos vídeos más son muy cortos y os consejo que lo veáis y aquí todos los martes 8 menos 10 en derrotada crisis tenemos conferencia con sergio pepola derrotada crisis el creador nos enseñará cómo este mundo, cómo empezó él cómo trabajar la web, cómo ganar dinero muchísimas cosas más, os consejo también que asistáis y si no sabía que ahora en vuestro país me lo ponéis abajo el vídeo en comentarios y os daré con muchísimo gusto he dicho esto en el vídeo de hoy vamos a ir con un pago que voy a pedir el primer pago de esta gran página que se llama coin bulb que es una página para ganar bitcoin viendo anuncios de forma gratuita como estáis viendo aquí muy importante aquí está toda la aplicación con este post os lo voy a dejar debajo del vídeo aquí está toda la aplicación de coin bulb se la da 5 estrellas como yo tengo un vídeo subido de esta forma al final del vídeo lo pondré también para enseñaré cómo pedir el pago cuando me llegue lo unirá a este vídeo y lo subiré subiré el vídeo al youtube para que todo el mundo lo tengáis esta página es país aceptado para todo el mundo me he referido un nivel de referido vamos a ganar por cada referido si somos gratuitos 60% y membresía 100% vamos a ganar a través de bitcoin y el mismo son 50.000 satoshis para solicitar el pago fiarse bueno dicho esto no me entretengo más porque está ya este vídeo ya lo expliqué vamos a entrar en la página que lo tengo abierto aquí y vamos a pedir el pago vamos a entrar aquí simplemente este es mi base office que tengo ahora el mito 1 con 00887 m btc tengo aquí tengo 18 referidos y 4 horas limitos son activos para que lo veáis aquí simplemente vamos a pinchar en withdrawal withdrawal aquí nos dice vamos a traducirlo si queremos traducirlo nos dice la retirada mínima es de 0,1 m btc todos los pagos serán procesados manualmente dentro de 48 horas hábiles que tengas un buen día retirada para que lo sepáis aquí le damos a retirada modale aquí te dice tu cuadrado vamos a traducir el solicitud de retiro ha sido enviada correctamente pagaremos después del examen para que lo veáis esto porque me van a pagar porque yo ya he metido yo ya lo tengo metido aquí mi procesador entonces me van a pagar en 48 horas cuando ya los examinen pues a partir de ahí me pagarán ya cuando me llegue hoy estamos a 9 del 9 del 2017 o sea a 9 de septiembre del 2017 cuando me llegue diré cuando me ha llegado ya ven qué tiempo me ha pagado hoy es sábado voy a tardar un poquito más porque ha cogido el fin de semana no lo sabemos pero de todas formas lo miraremos bueno dicho esto espero que haya gustado este vídeo y nos vemos cuando me haya llegado el pago hola amigos ya estamos otro vez por aquí el sábado día 9 de septiembre pedí un pago de esta gran página que es coin bull coin bull es como para ver anuncios tipo ptc pero en este caso vamos a ganar bitcoin satoshis es muy importante aquí está toda la explicación de coin bull de todas formas en mi canal de youtube tengo un final del vídeo lo voy a dejar también el vídeo aquí está todas características un vídeo también por ser que desea un vistazo y todo a través del coin bull en este vídeo lo que voy a hacer es enseñar el pago que pedí el día 9 de septiembre lo juntaré al pago que pedí y lo juntaremos los dos y lo subirá a mi canal de youtube entonces como estoy viendo aquí es coin bull voy a meter mi cuenta de coin bull y vaya a verlo vamos a meternos en mi cuenta de coin bull aquí vamos a bloquearnos vamos a bloquearnos aquí ponemos el usuario aquí la contraseña que le doy a no ser un robot modales vamos a esperar un poco que cargue esto se ha puesto el tic y le doy a login una vez que le dé a login pues entraremos en mi base office en la cuenta de coin bull una vez que estemos aquí yo ya llevo ganado esto fiarse lo pronto que se puede conseguir y si te hemos referido muchísimos más aquí está el último pago pedido de esta cantidad y nos podemos meter aquí en we drive history nos metemos y lo podemos ver aquí este lo que pasa que fue tuve un pequeño error y entonces me lo rechazaron pero bueno aquí está viendo el 9 de septiembre el pago a la hora que se pidió todo lo podéis ver y aquí la transacción y pagado todo aquí nos vamos a meter en mi cuenta de correo gmail y vais a ver el correo que me mandó acaba de recibir cero tal 0 con 0 0 100 mil 994 bitcoin me estoy viendo aquí y veis que el 12 de septiembre entonces vamos a meternos meternos y aquí lo pone todo para que le sea un vistazo este correo que me mandaron con un valor de 3 con 65 euros digamos ahora me voy a meter en mi cuenta de coin base y lo vaya a ver para que no digáis que no me ha llegado entonces me voy a meter en mi cuenta de coin base y como estáis viendo aquí la misma cantidad de 361 la transacción completada el día 12 de septiembre del 2017 a las 7 y 9 me estoy viendo pues te viendo esta página paga es muy fiable todas las páginas que tenemos aquí en derrotada crisis son muy fiables de bitcoin le podemos pinchar aquí veis un montón de bitcoin jugar móvil email muchísimos cosas más y todos lo tenemos aquí en derrotada crisis este por lo voy a dejar debajo del vídeo voy a dejar también debajo del vídeo el link de derrotada crisis afiliada para que se pueda registrar y empezar a ganar a conseguir referido de todas las páginas que estamos trabajando y también podemos conseguir ganar dinero en la página más fiable que vaya a encontrar en todo internet y si tenéis algún lado me lo ponía bajo el vídeo en comentarios y os ayudaré con muchísimo gusto como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para hacer con nosotros los vídeos y le puedes dar si esto está para arriba nos cuesta nada más si un favor o un montón de redes grande eso es todo espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en un próximo vídeo venga adiós